Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Informativas Samsung. ¿Sabías que Samsung ofrece un programa de autorreparación para tu dispositivo móvil, todo desde la comodidad de tu hogar? Sí, así como lo escuchaste. Ahora podrás realizar reparaciones simples de tus equipos celulares fuera de garantía, ahorrando tiempo y reduciendo residuos electrónicos. La manera de realizarlo es sencilla. Ingresa a Samsung LATIC y haz clic en la sección Repara Contigo. Puedes elegir el modelo de tu teléfono y el tipo de reparación que deseas realizar. En esta sección del portal Samsung encontrarás manuales de reparación y videos paso a paso para guiarte a cada instante. En mi caso, compraré la pantalla de mi S22 Plus y el kit de herramientas. Es fácil. Ya obtuve mi kit Repara Contigo que es amigable con el ambiente y procederé a realizar mi reparación. Visita la cápsula paso a paso para que veas lo fácil que puedes ejecutar tu reparación.